Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Porque hay esperanza. En el contenido del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Hola, hola. Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y como siempre te digo, la esperanza se da cuando conocemos más sobre el autismo y cómo poder enfrentarlo y tener mejor calidad de vida, no solo para nuestros chiquitines, sino para la familia que lo cuida y lo protege. Muy bien, así que hoy vamos a hablar de los 10 miedos más grandes que las madres de niños con autismo tienen. Y claro, y ahí obviamente me siento identificada porque son miedos que los tenemos todos. Todas las madres creo que tenemos miedos de que lo puede suceder a nuestros hijos, ¿no es cierto? Pero en estos 10 miedos vamos a empezar el número 1. Miedo a no poder brindar el apoyo adecuado. Las mamás pueden temer no tener los recursos, el dinerito o habilidades necesarias para apoyar adecuadamente a su hijo con autismo. Y para esto te tengo un antídoto. Hay muchos recursos gratuitos para atender a tu hijo. No te puedes quedar en ese miedo. Hay muchos recursos gratuitos que te van a ayudar a poder darle lo mejor que necesita tu hijito. Sí, por eso no te puedes quedar en el miedo, ni quedarte callada, ni quedarte quieta, porque hay muchos recursos. Es que tú los busques. Y si no los hay, los creas tú. Porque para eso Dios te puso en la ciudad donde estás para hacer cambios. Y si no tienes las habilidades que deberías de tener, pues busca gente que tenga esas habilidades y que no solamente entrene a tu hijo, sino que te entrene a ti. Así que ese miedo se puede convertir en una buena oportunidad para crecer. Miedo número dos, al rechazo social. Guau, y este miedo es fuerte. Fuerte porque nada más que en la familia cercana, el poco entendimiento, la comprensión, ¿no es cierto? De la familia, el rechazo social, nada más porque el niño actúa diferente. El niño actúa diferente porque tiene, claro, lo que es un trastorno en el espectro autista, ¿no es cierto? Donde todo eso son los signos del autismo, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que se nota. Y al notarse tenemos este miedo especial. Las madres pueden tener, temer que su hijo sea rechazado por otros niños y adultos debido a su comportamiento atípico, claro. Pero créeme que cuando yo voy al supermercado con mi hijo, mi hijo se porta hasta mejor que otros niños. Y eso me da la alegría de haber superado este miedo. Y en vez de quedarme en el miedo, el rechazo social, ¿qué hago? Lo entreno. Y entreno al entorno para que sea más empático y más compasivo. Simplemente cuando tú te acercas a una persona y ves que el niño está por hacer algo y le dices, mira, no lo está haciendo a propósito, por favor. Tiene una condición especial. Enseguida tú ves que, si tiene un poquito de empatía esa persona, porque hay gente que ni con eso, ¿no? Enseguida tú vas a ver cómo recibes el apoyo. O sea que el rechazo social se puede convertir en apoyo social, depende de ti. Depende de ti porque el niño no sabe, no lo hace a propósito. Pero tú sí lo haces a propósito cuando usas ese miedo al rechazo social, ¿para qué? Para recibir apoyo social. Y de esa manera lo que estás haciendo es traer concientización a la comunidad en donde vives. Y no dejarle al miedo que te robe tu valor como mamá. Miedo número tres, a la falta de progreso. Y a la falta de progreso había que regregarle también al retroceso, ¿no? Al retroceso masivo que a veces los niños con autismo hacen antes de dar un aumento grande. Porque a veces ellos van así, ¿no es cierto? Van como una montaña rusa hacia abajo y hacia arriba. Pero siempre van hacia arriba. Tú vas a ver que hacen un pequeño retrocedimiento, pero luego suben otra vez. Y entonces eso es importante. Y ese es un miedo, ¿no? Que el niño no siga progresando, no siga ganando. Y es un miedo que te hace cambiar. Este es un miedo bueno porque entonces al no ver progreso, se supone que tú tengas que hacer lo suficientemente cambios para poder que el niño empiece a progresar. Porque acuérdate, el miedo se puede convertir en un ayudante tuyo si haces algo con eso. Ahora, si te quedas en el miedo, en la angustia, en el rechazo social y no haces nada, pues claro, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, sí pasa que te hundes junto con el autismo, ¿no? En vez de tú ser un exponente de cambio, tú eres un agente de cambio. Por eso, cuando tú ves que el niño no está progresando, examina qué puede estar pasando en el entorno, qué piezas del ajedrez tienes que cambiar para que el niño empiece a progresar otra vez. Y en su progreso está tu progreso. Me encanta que me escribas tus preguntas también ahí, pero creo que este tema es muy importante, ¿no? Número cuatro, miedo a la seguridad. Las madres pueden temer que su hijo con autismo sea víctima de acoso, abuso o violencia debido a su vulnerabilidad. Bueno, en este momento todos los niños están siendo vulnerables. En este momento la sociedad es tan, tan podrida, ¿no es cierto? Que todo, adultos y niños están siendo vulnerables a todo. Y la seguridad es un buen tema para desarrollar y para preparar al niño a defenderse, ¿sí? Y acuérdate que el niño puede aprender a defenderse y a evitar. Ahora, ¿cómo puedes hacer que este miedo a la seguridad, ¿no es cierto? Al que el niño no esté seguro, que sea víctima de abuso, de acoso financiero también, de todo tipo, ¿no es cierto? Preparar, preparar, preparar un plan para que el día que tú no estés haya un plan en marcha. Haya un plan en marcha, ¿para qué? Para que entonces el niño esté protegido lo más que puedas. Le puede pasar a un niño que no tiene autismo. Como ves, puede, las noticias dicen que son niños sin autismo los que están llevando pistolas a la clase, ¿sí? Yo nunca vi a un niño con autismo con una pistola en la clase, ¿no? Salvo que sea una de juguete. Ahora, por eso, estos niños hacen más vulnerables, por supuesto que lo son. Tengo que tener medidas de seguridad todavía más intensas. Pero eso no significa encarcelar al niño. Significa cuidar cada uno de los ambientes en los que el niño está en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, lo humanamente posible que tú puedas hacer. Vamos a ir al miedo número cinco. El miedo a la estigmatización. Las madres pueden tener miedo y temer que su hijo sea estigmatizado, etiquetado como diferente o anormal debido a su autismo. Bueno, para eso te tengo un antídoto perfecto. No, simplemente dilo tú. Yo tengo un niño con autismo súper especial y es la mejor y mayor bendición que llegó a mi vida. Y lo tomo desde esa perspectiva porque me cambió la vida para bien. Ahora, si tú lo ves como una vergüenza, claro que el astigmatismo te va a molestar. Y el nivel y el diferente o anormal. Sí, bueno, hay muchas personas neurotípicas que son mucho más anormales. Y el término le suena bien. Que los niños con autismo que son puros no tienen maldad, ¿no es cierto? Depende de donde lo mires, ¿no? Pero hay muchas madres que tienen miedo a hacer, les afecta eso en su ego de persona, ¿no? Más a los hombres. A mí me parece que es más a los hombres que le afecta este punto, ¿no? A que el niño sea etiquetado como un niño con problemas neurológicos. Habla de una genealogía, ¿no es cierto? Que viene de la parte paterna más que nada. Y yo veo que más los padres son los que no les gusta decirlo. No les gusta porque decir, bueno, yo siendo un abogado reconocido, tengo un hijo con autismo, ¿no? Y que tiene que ver, ¿no es cierto? Como que les da vergüenza, ¿no? Y entonces le da vergüenza esa etiqueta. Y una de las cosas que te vas a dar cuenta si esa persona se avergüenza de su hijo es que lo excluye. ¿Qué significa que lo excluye? Que no lo incluye en la vida social. Que lo aparta, que lo esconde, que no lo dice. Que esconde el diagnóstico a sus familiares. Que lo hace vivir una vida en una burbuja donde no tenga contacto con la vida. ¿No es cierto? Y eso es porque el papá o la mamá tienen miedo de sí mismos, de aceptar una realidad que es una realidad. Así que ahí radical acceptance. Hay que aceptar que tenemos una persona especial en, diferente, en nuestra familia. Número seis, miedo al futuro. Y este miedo yo luché mucho con esto. Mucho porque cada vez que me hablaban del futuro de mi hijo, lloraba porque no sabía cómo enfrentarlo. Hasta que estoy diseñando y seguiré diseñando un plan. Entonces, cuando ya hay un plan, la ansiedad del futuro para, ¿no? Y miedo al futuro. Las madres pueden temer no saber qué le depara el futuro a su hijo con autismo o cómo se adaptará a los desafíos que puedan surgir. Y en el autismo, en la vida de una persona con autismo, hay una de las cosas que tienes que aprender y es el constante adaptación al cambio y al ajuste de las necesidades de la persona. No es lo mismo las necesidades de una persona con autismo de 12 años que una de dos años. Ni que una de 13, ni una de 14, ni uno de 20, ni uno de 40. Por eso es que tu capacidad creativa y de adaptación va a hacer que este miedo al futuro descienda. Pero qué padre y madre no tienen miedo al futuro de sus hijos. Por más que tú le des la mejor educación, tú tienes un sueño y de repente nunca ese sueño se cumple porque a tus hijos les gusta otra cosa. Entonces este es un miedo real que hay que usarlo para el bien. Muy bien, número 17. Miedo a la soledad. Las madres pueden sentirse solas y aisladas ya que el cuidado de un niño con autismo puede ser muy demandante y puede limitar su vida social. Bueno, en este caso también te voy a dar un antídoto y es que te incorpores a las comunidades especiales que hay muchas madres solas como tú, que viven esos momentos de soledad, que se unen justamente con el mismo objetivo y es que es agruparse y aminorar esa soledad que se vive por el cuidado del niño, ¿sí? No vas a las reuniones sociales, a las reuniones familiares, algunas sí, pero no tantas como ibas antes, ¿no? Pero hay toda una comunidad que pasa lo mismo, o sea que no es necesario que te quedas hundida con la cabeza de abajo en la tierra, sino que básicamente si te sientes sola te puedes incorporar a un grupo de autismo y simplemente compartir tu experiencia y tus necesidades y vas a ver que no te sentís sola más, vas a ver que hay muchas más madres como tú que encontraron una salida a ese temor y que fue el amor, el compañerismo, el compartir con otras mamás que entienden tu lenguaje, no aquellas que no entienden tu lenguaje ni tu medio de vida, sino aquellas que han pasado y entienden lo que tú pasas. Número ocho, miedo a la financiación. Las madres pueden temer que no puedan pagar los costos asociados con el tratamiento y la atención de su hijo con autismo. Bueno, pero hay muchos recursos gubernamentales en Estados Unidos y en todas partes del mundo se está logrando que se lleve una atención. Si en tu país tú, si me escribes, mire, mi país no, bueno, entonces tú haz algo. Tú haz algo en tu país, como aquí en Estados Unidos, los padres que tenemos niños con autismo, hacemos algo, hablamos, levantamos la voz, concientizamos, creamos proyectos, diseñamos libros, hacemos muchas cosas. ¿Para qué? Para que esta comunidad minoritaria tenga servicios especiales como sus necesidades lo requieren. Entonces, no te quedes en el miedo a la financiación, sino que toca puertas, abre, no te frustres al primer, no. Y sigue avanzando porque todo lo que tú logres para tu hijo va a quedar para centenares de niños más que vienen detrás del tuyo. Número 9, miedo a la falta de comprensión. Bueno, ¿qué opinas de este? Esto sí está bueno. Miedo a la falta de comprensión. Esto es, creo que es el pan diario de las familias con autismo. La incomprensión en las escuelas, de los maestros. Por un lado, la incomprensión. Y por otro lado, ¿qué cosa? El desprecio, ¿no? Como diciendo, tu hijo viene a arruinarme la clase, ¿no? Y lo que pasa es que le estás tocando el callo en el pie a una maestra que es malísima y que tu hijo con autismo desafía a que esa maestra haga cosas bien. Claro, como todos los otros no requieren asistencia y el tuyo sí, se muestra la incapacidad de ella, ¿no? La de tu hijo. Lo que pasa es que tu hijo, por su necesidad especial, saca a la luz lo que no hay en ella, ¿sí? Así que en vez de tener miedo a la falta de comprensión, incorpora a tu hijo en ambientes donde haya empatía. Mira, sí, yo sé que me van a no comprender. No puedo esperar que los demás comprendan lo que nunca han vivido, lo que hablan entre paréntesis, ¿sí? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No es lo mismo oír del autismo que vivir con una persona con autismo. No es lo mismo tener autismo que estar al lado de una persona con autismo. No es lo mismo. O sea, una mamá que no lo ha vivido, por más comprensión que tenga en su mente, no lo capta. O sea, que no le pidas más de lo que te pueden dar. Y eso se llama aceptación radical. Importante aceptar que vas a tener incomprensión de gente que no tiene la experiencia ni la vivencia que tú tienes, que lo van a tomar a mal por completo tus sugerencias. Más, sin embargo, en un lugar empático, en un círculo empático, ¿qué cosa? Vas a lograr, ¿qué cosa? Estar comprendida. Las madres pueden tener miedo y temer a que otras personas, incluidos familiares y amigos, no comprendan la naturaleza del autismo y cómo afecta a tu hijo. Y número 10, el miedo a la carga emocional. Las madres pueden temer que la tensión emocional asociada con el cuidado de un niño con autismo tenga un impacto negativo en tu propia salud mental y tu bienestar. Claro, es drenante. ¿De qué hablas? 24-7. Eso no hay ser humano que pueda resistirlo. Lo que pasa es que las mamás o los cuidadores de personas con autismo vienen con una esencia especial que pueden resistirlo a eso. No todo el mundo puede ir a una guerra. No todo el mundo es soldado. No todo el mundo puede ser un policía. No todo el mundo puede ser un abogado. No todo el mundo puede ser una mamá de un niño con autismo. Solamente son personas especiales escogidas desde el cielo para tener estas capacidades extremas de resiliencia, de resistir esto y de llevar adelante a una persona con desafíos constantes. Porque lo que tiene el autismo es que es constante y consistente. ¿Qué significa eso? Que es constante, que es todo el día y todos los días. Pero no es en un mes, ni cinco meses, ni diez meses. Es toda la vida. Entonces, claro, llega un momento que la mamá o el cuidador burn out. Se explota. ¿Por qué? Porque no hay ser humano que resista eso. Pero para eso existen los diferentes programas para aliviar la carga de ese cuidador y poder hacer que esta travesía hermosa de cuidar a esta persona especial que te necesita, básicamente, no termine con tu vida. Claro, entonces cuando a ti te da ataque de pánico, de ansiedad, o te da depresión o lo que sea, tú dices, pero tú no puedes ser mamá, te dicen. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Lo que pasa es que déjame ponerte, yo te lo dejo a mi hijito, 24 horas nada más, y me dices si me lo devuelves a los 30 minutos. Y así me pasa. Yo le dejo a mis familiares 30 minutos y me lo devuelven a David. Pues no lo pueden manejar, pues no tienen en su esencia esa capacidad. Y yo puedo estar días, claro, lo que pasa es que no es bueno ni para el niño ni para la madre o el cuidador estar todo el tiempo con la misma persona porque ¿quién quiere? Se aburre. Necesitamos esa vida social, ¿ok? Me encantaría saber tus preguntas y qué tú opinas. Bueno, si necesitas ayuda personalizada, recuerda que puedas hacer tu cita gratuita, ¿dónde? A través de mi página silvanaarmentano.com y ahí haces en el teléfonito amarillo una cita gratuita y escribes cuál es la situación que necesitan tanto mis colaboradores como yo, te vamos a atender. Y si luego quieres atención personalizada en coach de autismo para llevar adelante el éxito, ¿no es cierto? De el progreso, no digo éxito, sino el progreso de ese familiar especial en tu vida, ahí te puedes, podemos darte información sobre el coach personalizado que obviamente tiene un costo y si esa es tu situación, con mucho gusto te queremos ayudar y enseñar esos secretos poderosos, ¿no es cierto? Ayudarte en esa travesía especial. Me encantan tus preguntas, no sé si hoy tienes alguna pregunta especial. ¿Qué otro miedo tú crees que me faltó mencionar? Me gustaría saber tu opinión, lo puedes escribir debajo del video o en el chat o también debajo de los blogs. Recuerda que hay muchos blogs, todos los videos, todos los contenidos que tenemos, puedes leer el resumen en el blog, ¿sí? Que es tan importante y a veces si le quieres mandar a tus amigas para crianza, acuérdate que no es solamente hablar de autismo, sino crianza en general de nuestros hijos y como ves, los temas aplican. Todos estos miedos los puedes incluir en cualquier mamá que realmente le importan sus hijos y que tiene ese deseo de ver a sus hijos progresar. Estos miedos son completamente alusivos también a una mamá preocupada y entendida para dejar una buena pronóstico para la vida de sus hijos. Bueno, yo soy la doctora Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza y como siempre te digo, la esperanza se da cuando aplicas la sabiduría a tu diario vivir. Y recuerda que la persona más importante para educar, entrenar y echar adelante a tus hijos eres tú. No le dejes ese privilegio a nadie más. Te veo a ti en el próximo segmento, así que quédate porque venimos con mucho más. ¿Ya leíste los blogs de autismo en cbclavoz.com? Puedes aprender mucho más escribiendo la palabra autismo en el buscador de nuestra página web. Silvana Armentano pone a tu alcance contenido valioso para ayudarte. Hablemos de autismo porque hay esperanza. Cbc la voz, tenemos algo en común. Lo que todo niño con autismo quiere que sepas. La voz del autista. Mamá, quiero que sepas que te quiero y necesito tu ayuda. Mamita, no tengo control de mi cuerpo y a veces me muevo mucho porque no siento mi cuerpo en el espacio. ¿Me pudieras ayudar a sentir mi cuerpo? No te enojes conmigo, no tengo control de eso y soy muy chiquito para corregirlo solo. Quiero verte feliz. lo arreglamos juntos a este desorden. Esa fue la voz de un niño autista sacado del libro Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Y muchas veces nuestros hijos tienen muchas cosas que decirnos, pero los músculos de la boca no se lo permiten y a veces toda la información que tienen en el cerebro no les sale por la boca. ¿Podemos ayudar a nuestros hijos a que puedan expresarse en libertad? Cuento contigo. Ya leíste los blogs de autismo en cbclavoz.com Puedes aprender mucho más escribiendo la palabra autismo en el buscador de nuestra página web Silvana Armentano pone a tu alcance contenido valioso para ayudarte Hablemos de autismo porque hay esperanza CBC La Voz tenemos algo en común Música Bajó Música Gracias por ver el video